Dios Espero mañana el sol levanta e ilumine mi semblante con las cosas de estas tierras sabandijas y mas fieras todo lleno de frutas gigantes gente en cueros y con plumas tienen almazón chocante aunque no nos son distantes porque hay animales aquí que no estaban en el arca porque no se nada